Si hubiera aquí una oficina en Rivas sería más sencillo. Mucho más rápido la gestión y más económico el traslado. Llevamos bastantes años pidiendo un centro de especialidades, pero parece que no hacen caso. Las aulas están muy saturadas, quizá alguno más aliviaría un poco el exceso de alumnos. La M50 nos comunica con todas las carreteras prácticamente, tenemos todos los accesos. Para mí no es lógico que haya varias zonas, en la zona de Rivas, para el pueblo por ejemplo, o incluso de Iralganda, que hay varias zonas. Aquí hay un alto porcentaje de gente mayor y no tienen medios para acceder a esas residencias.